Con el permiso del presidente, compañeras y compañeros legisladores. A la vez de lo que exponía mi compañero, el senador Damián, yo también hubiera podido votar a favor si se tratara de un programa, un programa que tiene su temporalidad y no que se está estableciendo una permanencia para que se pueda autorizar este pago en especie mediante los inmuebles, propiedad de los municipios. Yo invitaría a los legisladores que han dicho que los gobiernos del pasado han realizado esta omisión del pago de las cuotas obreros patronales para que invitaran a sus presidentes municipales o gobiernos estatales que enteraran las cuotas que van al corriente, que están recibiendo de ese momento, pero ¿saben qué? Se van a quedar con las ganas. ¿Por qué? Lo que se está previendo del INSS es que los gobiernos estatales y los municipales ya no van a tener ni siquiera dinero en las participaciones. ¿Y saben por qué? Por la fallida economía de este país. Ni más ni menos, ahí está el reflejo de que cada vez se disminuyen las participaciones a los estados y los municipios. ¿Y por qué? Porque hoy ya se está subsidiando a una gran empresa del Estado mexicano que en este gobierno la han refundido al hoyo y hoy tienen que estar subsidiándola y que es Pemex, que incluso era una institución que aportaba al erario público para que tuvieran participaciones los estados y municipios y hoy por el contrario, es el gobierno federal con dinero que debería corresponder a los estados y municipios como está subsidiando a esta empresa del Estado mexicano. Y es lo que están previendo, curándose en salud, porque también el IMSS le están cargando, le están cargando acciones que no tenían, el IMSS Bienestar. ¿Y quién va a soportar esa carga? ¿Con el dinero que Hacienda Cuentagotas le está dando al IMSS? No, también lo que pretenden es ver de qué manera hacen que el IMSS salga como agente inmobiliario para vender esos bienes ante la incapacidad de poder hacer un programa. Yo les quiero decir nada más lo siguiente, que allí en mi Estado, en Querétaro, hubo una ocasión en que la Universidad Autónoma de Querétaro tenía un adeudo hace algunos años, más de 10, tenía 235 millones de adeudo y se iba a suspender ya el servicio médico a los trabajadores. Sin embargo, fuimos a tocar la puerta del gobierno federal y ¿saben qué? La Universidad Autónoma de Querétaro tenía un programa para aumentar su presupuesto y no tuviera esa problemática. Esos son acuerdos y son programas de verdad, no como estos, que lo que pretendemos es llevar la carga a otros para que se conviertan en meramente agentes inmobiliarios. Al IMSS le estamos dando cargas que no le corresponden. Que el gobierno federal haga un programa para rescate a los municipios y rescate a los estados, si es que realmente tiene dinero en las arcas públicas. Muchas gracias.